Hola chicos, esto es Incaxul, segmento donde hablamos sobre películas, cine, anime, videojuegos, libros, etc, 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 todo lo que abarca la cultura pop. Recuerda que también tenemos Instagram y TikTok, síguenos si puedes. Por cierto, ¿sabías que Daniel Redfield admite que solía avergonzarse de Harry Potter? Bueno, eso era cuando tenía menos de 11 años, supongo que ahora se ha de readmirar. Bueno, ahora sí sigo. Sobre el universo de Dragon Ball. Dragon Ball Super Hero, la película, tuvo su stand en el evento Anime Japón. Una de las convenciones más grandes de Japón. Qué redundante. Todo con la temática y toda la cosa. Gracias a este stand se dio más noticias sobre la esperada película. Por cierto, la nueva saga de Dragon Ball, la saga de Granola, capítulo 82, Goku está en una batalla larga contra unos nuevos enemigos. Pero el punto de este manga es la revelación donde se muestra a Bardak. Sí, hablaremos de Bardak. Que no era un Saiyajin como el resto. Al parecer el corazón puro sí es hereditario. Ya que su padre Bardak ayudó a un Nameku y a otra persona contra un enemigo que actualmente le está dando líos a Goku. Lo emotivo de esta parte es que Goku logra escuchar una grabación donde recuerda por fin a su padre y a su madre cuando fue enviado a la Tierra. Escena muy importante ya que Goku sigue bajo el entrenamiento de Whis, mayordomo y maestro de Bills. Donde este sugiere que debe descubrir quién es. Simplemente es interesante ya que se podrá mostrar qué pasó hace 40 años atrás. Continúa. Ah, por cierto, ¿sabías que Broly, de la trilogía anterior de Dragon Ball Z, o sea, de las películas, era el único Saiyajin con preface? Sí, preface. ¿Alguien sin más se dio? Por cierto, este 2022 se cumple 25 años del primer videojuego del diseño poligonal de 3D, podría decirse así, de Dragon Ball Final About. Esto fue el 1 de febrero de 1997. Y, por cierto, ¿te acordabas la clave para sacar a todos los personajes, entre ellos a Goku fase 4? Yo sí me acuerdo. Adelante, atrás, abajo, arriba. Adelante, atrás, abajo, arriba. 5 veces triángulo, 9 veces equis. Ay, vuelo a Ambo. Qué lindos tiempos aquellos. Mamá sacándote para los de las maquinitas. Continuamos. Ya está en desarrollo la vista sobre la película Metal Gear Solid. Oscar Isaac, que se encuentra en plena efervescencia con su serie del universo cinematográfico de Marvel, Caballero Luna, se tomó tiempo en la alfombra roja para informar sobre el otro proyecto que también lo entusiasma, que es la película Metal Gear Soldier. En el sitio de noticias videojuegos, la IGN, en la alfombra roja se preguntó al actor que interpretará y protagonista de Solid Snake en la película si había alguna actualización que pudiera compartir sobre el proyecto. Esto fue lo que dijo, estamos buscando, estamos como Solid Snake, estamos trepando por los conductos de aire y estamos buscando la historia. Esta respuesta es comprensible, ya que Metal Gear Soldier tiene una de las narrativas más enrevesadas que jamás se haya habido en un videojuego. Se trata de una línea temporal alternativa ficticia en la que la Guerra Fría se prolongó hasta los años 90 y una nación llamada Zanzibarlandia, que ya no existe, y las consecuencias de ello. Por cierto, ¿sabías que este juego fue el único en llegar doblado a España? Ya que se hizo bastante popular y únicamente tardó 10 días en finalizarse. Por otro lado, Soy Leyenda 2 anuncia su secuela y nos promete que va a estar genial. Recientemente se anunció en la secuela de la película de 2007 de Will Smith, como ya recordamos, Soy Leyenda, sigue adelante con el regreso de Smith junto a Michael B. Jordan. Ahora el productor John Monn ha arrojado un poco más a la luz sobre lo que será Soy Leyenda 2. Mientras hablaba con la The Line Hollywood, en la reciente entrega de los premios, el productor ejecutivo, Kim Richard, dijo que lo que se avecinaba es una idea increíblemente genial, que hizo que Smith y Akiva Goldsman creyeran que había otra historia que valía la pena contar. En medio trató de presionar para saber si el concepto se basa en una de las novelas gráficas de la historia de Richard Mathenson. Y se limitó a decir que esperaba algo realmente espectacular. Y dijo esto, se basa en la mente de Will y Akiva Michael B. Jordan, que se idearon en un ángulo increíble para continuar la historia. Por cierto, por si no lo sabías, este 2022 cumple 14 años la película que tuvo a punto de ser dirigida por Vinicio del Toro. El men tenía otro compromiso. Lampra, imagínate si Soy Leyenda hubiera sido dirigido por... Por cierto, y si no lo sabías, Soy Leyenda, está basada en la novela del mismo nombre. En los años 90, por cierto, se especuló para que una adaptación de Ridley Scott, pero se descartó por el alto presupuesto. La película iba a ser protagonizada por Alan Schwarzenegger. Al final se escogió a Will Smith como protagonista de la adaptación de Francis Lawrence. La historia transcurre en Nueva York y a diferencia de la novela original, esta se estrenó en 2007. Y para cerrar, los fans de la buena literatura, George Martin anunció un nuevo libro de Game of Thrones, The Rise of the Dragon. Para esos fans de Game of Thrones, aquí está el dato. Después de anunciar las novelas del numeroso spin-off de Game of Thrones, se está preparando HBO y George R. R. Martin ha vuelto a recurrir a su blog personal para anunciar que en octubre lanzará un nuevo libro ilustrado y ambientado de poniente, The Rise of the Dragon, una historia visual de la casa Targaryen, desde su ascenso al poder hasta su conquista de los Siete Reinos y su desaparición al final. Por ahora, hasta la próxima, se despide Marius y su informante Jairo.